Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez te traigo los cuidados y alimentación del pez demonio rojo y bueno pues si quieres conocerlo pues vamos con el video Y bueno chicos este pez habita en lagos y raramente en ríos En cuanto a su distribución se localiza en América Central Tiene una extensa aleta dorsal que cubre casi todo el dorso Las aletas terminan en punta, cola en forma redondeada Siempre les acompaña la jiba frontal en esta especie como en el citrinelus suele ser bastante grande La mayoría de los ejemplares que se encuentran en la naturaleza son de color gris verdoso Sin embargo hay un pequeño porcentaje de ellos que son amarillos, blancos, rojos o anaranjados con brillantes colores Fruto de la hibridación La forma roja con labios gruesos es muy escasa en la naturaleza y muy demandada en la acuariofilia Suelen desarrollar estos labios como muchos otros cíclidos al excavar con su hábitat buscando alimento como gusanos Llega a alcanzar un tamaño máximo de hasta 30 centímetros En cuanto a sus diferencias sexuales el macho suele ser más grande que la hembra Pero este desarrollará una frente más grande que la hembra Suele ser difícil su identificación Incluso cuando son adultos Suelen ser muy jóvenes cuando empiezan a reproducirse En cuanto a la calidad del agua debemos tener temperaturas que ronden entre los 25 y 28 grados centígrados Así como PHs que estén entre 7 y 8,5 En cuanto al acuario debemos de mantenerlo en acuarios que no sean inferiores a las siguientes medidas Que sea de 1.20 por 35 por 40 para una pareja este acuario Y con escondites acordes a su tamaño Rocas formando cavernas, troncos y otros elementos marcando territorios No es recomendable tener plantas ya que las desentierran o se las comen Serán necesarios cambios parciales semanales de agua del 30% como mínimo Y disponer de un equipo capaz de mover a la hora el triple del volumen del total del acuario En cuanto a su alimentación es omnívoro Alimentaciones en pescados pequeños, caracoles, larvas de insectos, gusanos y otros organismos del fondo En cuanto a su comportamiento es muy agresivo Por lo que debe asociarse con otros cíclidos centroamericanos de gran tamaño y carácter fuerte Tiene una esperanza de vida de hasta 15 años Y bueno chicos pues hasta aquí vamos a dejar este video Espero que te haya gustado Te invito a que le des un buen like y a que te suscribas aquí abajito al canal Para que te llegue más mi contenido Adiós 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 Gracias por ver el video.